El Centro Comercial MetroCentro de Managua está en plena etapa de ampliación. Y para hablarnos de esta inversión y las nuevas ofertas comerciales de este centro comercial, nos acompaña Javier Guzmán, gerente general del Grupo Roble, propietario de MetroCentro. Muchas gracias Javier por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Contando en qué consiste esta nueva ampliación que están haciendo, tengo entendido que es la cuarta ampliación del centro comercial. Sí, ahorita estamos trabajando en la cuarta ampliación del centro comercial. El centro comercial cumplió 40 años este año, entonces ya necesitábamos un crecimiento. Nuestros clientes nos lo estaban pidiendo. Y además varias franquicias que están interesadas en entrar en el mercado y lastimosamente ya no les podíamos dar un espacio. ¿Cuánto es el monto que han invertido y la cantidad de empleos que están generando? Mira, no estamos manejando el tema de montos, pero sí es una inversión millonaria, tanto de nosotros como de nuestros clientes, porque el tema de montar una tienda es bastante oneroso, son inversiones importantes y vienen franquicias internacionales que tienen una imagen muy importante que cuidar. Los empleados directos de la construcción son aproximadamente 150, sin embargo hay un montón de empleo indirecto que se genera por este tipo de obras. ¿Qué nuevas tiendas esperan ustedes o están programadas para que estén funcionando una vez que la ampliación esté hecha? Tenemos varias marcas, más que todo franquicias. Tenemos Converse, tenemos Erke, viene Tomy, Nautica. Muchas gracias, señor. Y que en comparación con otros centros comerciales, otros metrocentros a nivel centroamericano, ¿cuál es el funcionamiento de Nicaragua? Es decir, ¿es un mercado que ha sido competitivo para ustedes? Bueno, el grupo siempre ha confiado en el mercado centroamericano y particularmente El Salvador con Nicaragua tiene un bastante parecido y siempre nos ha gustado este mercado, por eso tenemos 40 años acá. Y el metrocentro Managua siempre ha mostrado números muy buenos, de hecho el tráfico de metrocentro Managua es similar al de nuestro mejor centro comercial en El Salvador por metro cuadrado. ¿Tienen las cantidades de flujo de gente que visita el centro comercial? De hecho somos el centro comercial más visitado de Nicaragua con un tráfico bastante constante, pues uno de nosotros de lunes a domingo tenemos un tráfico bastante bueno y se ve reflejado en las ventas de nuestros clientes. ¿A qué segmentos de la población están ustedes enfocándose con esta ampliación? Realmente queremos seguir manteniéndonos en el segmento medio y subir un poco el nivel, tal vez un segmento medio alto, pero creemos que ya tenemos un mercado consolidado al que le queremos dar más opciones para que pueda disfrutar más sus compras con más variedad y algo más completo. ¿En ese sentido consideran que el poder adquisitivo de los nicaragüenses compensa este tipo de inversiones? Claro, realmente ha sido una mezcla de lo que han pedido nuestros clientes y lo que el mercado ha estado pidiendo. Ya era necesaria una ampliación y un crecimiento, o sea son 40 años y prácticamente hemos hecho un crecimiento cada 10 años en promedio. Entonces ya estábamos en el momento de hacer esta ampliación. ¿Cuándo estaría lista la ampliación? Vamos a inaugurar en dos etapas. Primero este año en noviembre, inauguramos la primera etapa de esta ampliación y el otro año a mediados vamos a inaugurar la segunda parte. Esto obedece a un movimiento natural que el foodcore lo vamos a mover de su posición actual al tercer nivel de donde fue Carrión y cuando liberemos la parte del foodcore actual empezamos a remodelar esa zona para tener la lista a mediados del otro año. Ustedes mencionaban en las notas de prensa que han circulado a los medios de comunicación que bueno en 1976 cuando comenzaron a operar en Nicaragua tenían una marca ancla que era la tienda por departamento Sears de Estados Unidos. Exacto. ¿Ahora tienen alguna, hay proyecciones de que una de estas grandes tiendas por departamento se unan a ustedes? Realmente nosotros nos sentimos bastante contentos con nuestra ancla actual que es Iman. Iman es un muy buen cliente y reporta que le va muy bien en el centro comercial y consideramos que es suficiente una marca así de sólida como la que tenemos actualmente. Además de esta inversión que están haciendo con la ampliación del metro centro del grupo Roble ¿tiene previstas nuevas inversiones en Nicaragua? Claro, nosotros estamos evaluando qué otras opciones tenemos en el mercado estamos analizándolo y pues tendríamos que verlo más adelante porque realmente la remodelación demanda bastante tiempo y mucho de nuestro esfuerzo está centrado en eso. ¿Cómo lidian? El centro comercial está en una zona céntrica de Managua una zona que es punto de protestas, manifestaciones ha habido también hechos de violencia ¿cómo lidian con esto? Pues realmente Metro Centro es como una isla y la gente lo siente como un oasis incluso la misma gente que se manifiesta puede pasar a comer ahí la gente que va a los eventos también del gobierno pasa al centro comercial en algunos casos incluso pues tienen la facilidad de dejar los vehículos ahí o sea realmente convivimos con la comunidad somos parte de Managua y realmente nosotros nos sentimos como que somos el centro de la ciudad y nos agrada pues tener ser ese centro y tener todas las amenidades para que la gente se sienta satisfecha en el centro comercial. Fundides publicó una encuesta a empresarios en la que ellos expresaban que el clima de negocio ha bajado un poco en Nicaragua ustedes como lo miran están haciendo esta gran inversión pero ¿cómo sienten el pulso de la situación política y económica del país? Mira, no es un secreto que en Centroamérica siempre hay cierta incertidumbre cerca de las elecciones nosotros esperamos que esto sea temporal por la coyuntura actual y realmente la remodelación no nos ha permitido ver realmente una baja en la economía los espacios colocados se están manteniendo tenemos gente entrando o sea realmente la gente nos está pidiendo espacios casi al punto de que ya los últimos espacios los estamos evaluando minuciosamente porque tenemos bastantes clientes interesados en entrar al centro comercial. ¿La inauguración de esta nueva impresión es a finales de este año? Vamos a tener una inauguración este año al final, sí y otra a mediados del otro año que va a ser la definitiva realmente. Mucho éxito gracias por estar con nosotros Gracias, muchas gracias.